Por causas desconocidas, un joven que al parecer se encontraba lavando su camineta a las afueras de su domicilio fue acribillado a balazos por delincuentes que se dieron a la fuga pese a la fuerte movilización policíaca que el homicidio generó. Lo anterior se registró este viernes a la calle de los Deportistas, entre las vialidades físicos y bellas artes, del fraccionamiento Villas del Magisterio. Elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán se encargaron de resguardar el perímetro mientras los paramédicos de rescate y salvamento confirmaron la muerte del joven. El ahora exiso fue identificado por su esposa con el nombre de Jovanny C. M., de 28 años de edad, el cual presentaba diversos impactos de bala en su cuerpo, los cuales le causaron una muerte instantánea. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, se encargaron de realizar las diligencias respectivas, posteriormente llevaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor.